Gracias, Padre mío, por permitirme llegar sano y salvo a todos y cada uno de mis destinos, Señor. Gracias por cuidar mis pasos, por librarme de cualquier accidente. Gracias por librarme, Señor, de toda cosa negativa que tal vez el mundo quería atentar en contra de mí, Señor. De todo corazón, Padre mío, te agradezco desde lo más profundo de mi ser por las fuerzas que tú me diste durante este día para poder realizar todas y cada una de mis actividades que yo tenía programadas para este día, Señor. Gracias también te doy por la sabiduría y la inteligencia que tú me diste para poder realizar todas y cada una de las actividades que incluso yo no tenía programadas para este hermoso día, Señor.